presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es telereportaje edición 20.178 Un salón de plenos al carno y en medio de gritos, acusaciones, empujones y conatos de enfrentamientos el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y sin turnar a comisiones la minuta de la reforma constitucional en materia energética Por él equiparó a un golpe de Estado la aprobación de la reforma energética La reforma energética reducirá las tarifas de luz y gas, insistió el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamoa El PRD apostó a llevar la lucha contra la reforma energética hasta 2015 y revertirla vía la consulta popular, anunció el líder Jesús Zambrano Aprobados fueron ayer por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso Local el paquete económico y la miscelánea fiscal 2014 del Poder Ejecutivo Mañana bajarán al pleno También se avaló que el gobierno contrate mil millones de pesos en préstitos para la renegociación de una deuda heredada por la pasada administración En veremos se mantiene la solicitud de ampliación presupuestal que el Congreso Local les requirió para el cierre del ejercicio reportó la Secretaría de Finanza Una reunión con sus diputados locales tendrá la dirigencia del PRD La permanencia de Rafael Balboa como líder podría someterse a valoración reconoció el encargado del despacho Candelario Pérez Sin el respaldo de secretarios del gabinete más que del titular de la SEDAPO Pedro Jiménez ayer compareció en el Congreso Local el secretario de Salud de Ezequiel Toledo 7 con 2, el responsable del sector salud calificó al dengue como el principal desafío que se ha enfrentado pero advirtió mejoras en la atención, el empleo de equipos médicos y el abasto de medicina 892 especialistas cobran en la Secretaría de Salud pero ni trabajan para ella ni para los sindicatos admitió Ezequiel Toledo durante las preguntas de la comparecencia El hecho proviene de acuerdos del anterior régimen, lamentó Solo el PAN cuestionó la labor del secretario en la sesión de ayer Su diputado Francisco Castillo incluso le preguntó si no había pensado en renunciar ante la falta de resultados Los demás diputados de los partidos de izquierda usaron su tiempo de preguntas para felicitar al secretario Hasta el perrerista Noé Herrera que denunció la compra de mariscos en el Hospital del Niño se olvidó del tema y a la labor del secretario Y le protestaron A la salida de su comparecencia un grupo de ex trabajadores de vectores obstruyó la camioneta del secretario de salud en reclamo a su pago pendiente de hace dos meses pese a que hubo negociación, no les pagaron Un análisis se realizará para determinar cómo se procederá luego que el ex gobernador Granier falció información que entregó al Congreso señaló la Junta de Coordinación Política tras el reporte de la PGJ En próximas fechas prometió el órgano de fiscalización que dará a conocer las sanciones contra los ex funcionarios de la pasada administración estatal involucrados en las denuncias consignadas por la PGJ La PGJ sí efectúa las labores ministeriales por la denuncia que presentó el Ayuntamiento de Huimanguillo contra los ex trabajadores que tomaron el Palacio Municipal afirmó su titular Fernando Valenzuela tras el exhorto que le hizo el edil para agilizar la resolución La desaparición de varias cajas de estupefacientes del almacén de la Secretaría de Salud además de irregularidades en las compras de insumos denunció el PAN estatal En manos de la Contraloría se encuentra el caso del faltante de medicamentos en la Secretaría de Salud y en breve deberá haber un resolutivo aseguró el director de administración Javier Núñez 7 con 4 El funcionario de la Secretaría de Salud admitió que el ex jefe y el ex subjefe de almacén continúa elaborando en otras áreas de la dependencia pero explicó que son sindicalizados Que la información que se le solicita vía transparencia la entreguen en tiempo y forma exhortó al Instituto de Transparencia a la Secretaría de Salud Pese al exhorto del ITAIP la Dirección de Administración de la Secretaría de Salud afirmó que se ha hecho un esfuerzo por atender las solicitudes de información hechas a la dependencia en tiempo y forma Un asunto a punto de concluir es el caso notaría solo falta que se pronuncie al respecto un juzgado federal para poder ejecutar la sentencia reiteró el Tribunal de lo Contencioso Por cierto, autonomía constitucional para que ya no dependa de un poder pidió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ayer durante la presentación de su informe de labores 2013 De la forma que sea, Pemex deberá responder a los habitantes cercanos a la explosión del Pozo Tizón 222 en Centla si se comprueba que fueron afectados advirtió el alcalde Ramón Hernández 7-5 Si hay problemas por la actividad petrolera en Nacajuca insistió el alcalde Pedro Landero pese al posicionamiento de Pemex que la explosión del Pozo Terra 123 no causó daños al ambiente ni a la salud Será el secretario de Gobierno Raúl Ojeda quien fije la postura sobre el posicionamiento de Pemex por las afectaciones al Pozo Terra 123 señaló el gobernador Arturo Núñez Un ajuste al precio de la carne para el primer semestre del año podría realizar la Unión Ganadera Regional adelantó su presidente Agustín de la Cruz De nuevo la violencia en Cárdenas Tres personas fueron ejecutadas ayer en la mañana en la ranchería Rioseco Segunda Sección hasta el momento se desconocen los motivos Y la revista Time escogió al Papa Francisco como la persona del año Aquí están los deportes El primer juego de la final será por YouTube listos los 16 clasificados en la Champions Mientras tanto Carlos Vela regresaría al trícola El piojo Herrera Cuauhtémoc Blanco anunció su retiro del fútbol para junio del 2014 El béisbol del Pacífico Águilas de Mexicali aseguraron la serie al derrotar tres carreras a una a los venados de Mazatlán a los venados de Mazatlán a los venados de Hermosillo venaron 5 a 2 a los mayos de Navojoa a los venados de Guasave vencieron en gran duel a los venados de Culiacán dos carreras por una y cañeros de los mochis triunfó 6 a 3 sobre los yaquis de Ciudad Obregón el primer juego del 2014 en la liga mexicana de béisbol será Diablos Rojos del México visitando a los Tigres de Quintana Roo telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Tucatán buenos días México Chau